Y la broma de Juan David en la casa de los famosos se salió de control totalmente. Vimos como las chismosas de confianza quedaron indignadísimas. Karen y la segura quedaron de una sola pieza como ella misma los dijeron al enterarse de que esto había sido una broma pues se sintieron bastante traicionadas y dicen que ya no van a creer en nadie. Y que en especial en Juan David porque definitivamente ya no son las chismosas de confianza porque se creyeron estos chismes y es más lo agrandaron hasta discutieron con Isabela Santiago por algo que ni siquiera era cierto. Obviamente las redes sociales no se han hecho esperar y muchos están comentando que eso les pasa por metidas y chismosas en lo que nadie las ha llamado. Lo cierto es que ahora las redes sociales también están un poco incrédulas respecto a lo que pasa en la casa de los famosos porque todo el tiempo hacen bromas como la pelea de Karen y la segura, el día que se desmayó Ornela y la gente quiere cosas reales y contenido real. Vamos a ver mañana que entren los próximos participantes a la competencia qué tanto va a pasar. La verdad es que tenemos muchísima curiosidad porque no nos dieron ni siquiera una pista de quienes podrán ser los próximos integrantes de la casa de los famosos. Muchos dicen que Gina Calderón, otros dicen que Osa, mejor dicho hay que esperar que puede pasar. Pero vean, ahí les conté que están indignadísimas Karen y la segura por todo el bororo que se armó en la casa de los famosos sin necesidad porque todo era falso. ¿Qué opinan ustedes?